Buenas, os doy la bienvenida de nuevo a la choza digital. En el vídeo de hoy os voy a enseñar cómo utilizar un potenciómetro digital, que es básicamente como un potenciómetro, pero al revés. Hace un tiempo, mientras trabajaba en uno de mis inventos, me encontré con la necesidad de simular un sensor analógico. En este caso necesitaba simular una resistencia NTC para un termostato. Simplemente le conecté un potenciómetro y todo funcionaba genial. Sin embargo, me surgieron una duda. ¿Cómo puedo controlar este potenciómetro desde un ESP? Pues se me ocurrió una idea. Un potenciómetro conectado a un servo. Ni que decir tiene que no funcionó. Aún así estuve buscando por internet y me encontré con un comentario de otro idiota, de otro ingenioso creador de soluciones extravagantes, y ese comentario solo tenía una respuesta. ¿Por qué lo haces así? ¿Por qué no utilizas un potenciómetro digital? Los digipods o potenciómetros digitales son unos dispositivos que nos permiten simular desde un microcontrolador la resistencia que nos interese. Internamente están formados por cientos de resistencias puestas en serie. Junto a ellas hay varios interruptores. Nuestro microcontrolador decidirá qué interruptor activar y esto va a determinar por cuántas resistencias deberá pasar nuestra señal antes de salir. En este vídeo voy a utilizar el digipods X9C, que es este. Lo puede encontrar en diferentes colores y placas un poco más grandes o más chicas, pero en esencia es el mismo. Los pinners tienen el mismo nombre aunque puede estar colocado en otro sitio. Este potenciómetro es bastante barato, vale menos de un euro y bueno tiene sus consecuencias. La precisión es bastante regulera. Dado que todos los modelos tienen la misma cantidad de pasos, dependiendo del tamaño tendremos mayor o menor precisión. En el modelo más pequeño, de solo un kilo ohmio, tendremos 100 pasos, por tanto cada paso será de solo 10 ohmios. Sin embargo, en el modelo más grande, de 100 kilo ohmios, cada paso será de 1 kilo ohmio, que en determinados casos puede ser una precisión demasiado baja. Además, la resistencia indicada puede variar hasta un 20%. Si compramos uno de 100 kilo ohmios, podría llegar a obtener hasta 120 kilo ohmios y los pasos no van a ser exactos. Lógicamente, hay dispositivos mucho más caros y con mayor precisión y número de pasos, pero para un pequeño cacharreo el X9C va de lujo. Para el montaje de hoy lo que vamos a necesitar es el X9C, un SP, una protoboard y unos cuantos cables. ¡Vamos al montaje! Bien, una vez hayamos realizado el montaje, el siguiente paso será configurar el espejón. Para ello pulsamos en el espejón, nuevo dispositivo, X9C, siguiente, saltamos, seleccionamos nuestra placa, en mi caso voy a usar un SP22 y saltamos. Ahora pulsamos en editar, lo primero será crear una salida que será del tipo X9C. Escribimos output, X9C, le asignamos un ID, BigiPod y ahora debemos configurar los distintos pines, por ejemplo CS, GPIO27, el INC en el GPIO26 y el UD en el GPIO25. Y con esto ya tenemos nuestro potenciómetro digital configurado. Sin embargo, no vamos a poder usarlo, puesto que una salida no se puede usar de forma directa en Home Assistant. Para ello vamos a crear un pequeño ayudante numérico con el cual podremos asignarle los diferentes valores. Escribimos number y buscamos template. Seleccionamos el valor mínimo, que será 0, el valor máximo, por ejemplo 100, para tener 1 por paso y el tamaño del paso, que en este caso pues será 1. Seleccionamos que es tipo optimista y le ponemos nombre, valor DigiPod. Ahora que tenemos un reyudante debemos configurarlo para que cuando cambie su valor se lo asigne a nuestro potenciómetro digital. Para ello escribimos onValue, buscamos setLevel, de esta forma le asignamos un valor a una salida, elegimos la salida en cuestión, que será DigiPod y el nivel. Usamos que es de tipo lambda y aquí nos va a pedir un pequeño código en C, no os preocupéis, es muy simple. Dado que la salida utiliza un valor entre 0 y 1 y nuestro ayudante va entre 0 y 100, debemos dividir el valor por 100. Escribimos x partido 100.0, de esta forma cuando llegue el valor lo va a transformar en un valor que sea capaz de aceptar nuestra salida. Y con esto ya lo tenemos, pulsamos en guardar, pulsamos en instalar, conectado a este dispositivo, USB y conectar. Esperamos unos minutos hasta que termine de instalarse. Bien, ya ha terminado de instalarse y podemos ir a notificaciones, nos aparece un dispositivo y lo configuramos. Obviar y listo. Pulsamos en el espejón y aquí tenemos nuestro dispositivo. Como veis tenemos un controlador que va de 0 a 100. Y lo que va a hacer es que según el valor que tengamos vamos a tener una resistencia u otra. En mi caso estoy utilizando un Digipod X9C de hasta 10 kOhm. Vamos a verlo con un multímetro. Bien, ya he conectado el multímetro a nuestro potenciómetro digital. Ahora veremos que según cambiamos el valor marcará una resistencia u otra. En este caso lo tengo al mínimo y está marcando unos 100 y pico ohm. Si ahora me voy al máximo, teóricamente debería marcar unos 10 kOhm, pero como podéis ver el valor no se acerca. Es unos 8 y pico. Es 8,5. Y esto debido a que el Digipod X9C es muy barato y bastante impreciso. Si vamos sobre la mitad podría marcar unos 4,2 aproximadamente. Y vemos que marca 4,5. Es decir, la resistencia interna ni siquiera tiene exactamente el mismo valor. Pero bueno, como os digo, esto es una aproximación. Y para mayor de los casos os va a valer. Aunque incluso os toque calibrar los valores para sacar lo que os interese. Ahora os voy a enseñar como usando otro ESP podemos leer los valores igual que si fuese cualquier potenciómetro normal. Para ello vamos a necesitar otro ESP y al menos 3 cables. Bien, he añadido un ESP32 a la configuración para que lea los valores de nuestro potenciómetro. Básicamente la configuración es la misma que vimos en el vídeo específico sobre el potenciómetro. Aún así os lo enseño rápidamente. Vamos al espejón. Pulsamos en editar. Y podemos ver que lo único que tiene es un sensor analógico conectado al GPU32. Llamado Digipod con la atenuación y un intervalo de actualización de un segundo. Para que podáis ver rápidamente los valores. Todo esto está explicado con mucho más detalle en el vídeo que tenéis en la descripción. Volvemos a resumen y vemos que al modificar el valor del potenciómetro el valor de lectura se cambia. De esta forma estamos comunicando un ESP32 con otro mediante un sensor analógico. Y bien, hasta aquí el vídeo de hoy. Como veis los Digipod son ese tipo de dispositivos que la mayoría de las veces no voy a utilizar nunca. Pero puede ser muy interesante para poder enviar la información a ciertos dispositivos que funcionan con sensores analógicos. Como es el caso del termostato de un aire acondicionado. Que es lo que he estado haciendo en el experimento. En un futuro vídeo espero podáis enseñaros como ha quedado todo el sistema. Que por ahora parece que funciona bastante bien. Además he de indicar que estos dispositivos suelen estar bastante limitados en cuanto a voltaje. De 5 voltios la parte positiva y menos 5 la negativa. Por tanto una diferencia de 10 voltios. Sin embargo el modelo más pequeño, el X102, está limitado a 2 y menos 2. Por lo cual no podríamos utilizarlo para la mayoría de los dispositivos. Sin embargo quizás para un pequeño LED o un motor podría utilizarse. Pero la mayoría de las veces va a funcionar mucho mejor con un modulador de pulso. Espero que os haya gustado el vídeo, que os haya gustado y nos vemos en el siguiente.